Hola, os había comentado que la ventana de Durero era el objeto a pintar. El objeto a pintar no quiere decir que sea un objeto en sí mismo, puede ser una figura. Es que la palabra objeto ya en sí mismo tiene muchas connotaciones. Eso lo quiero que lo vayáis reflexionando, el tema del objeto a pintar. Muchas veces el objeto es un objeto físico y otras veces el objeto a pintar es, por ejemplo, el amor, o un sentimiento, o un concepto. El objeto de la situación, el objeto que nos lleva, el objeto del detective. Bueno, el objeto debe ser, se dispone al final. Después está la ventana de Durero que he comentado que es un cristal. Y después estás tú, ¿vale? Entonces imagínate que ese cristal está en vertical. Y tú lo puedes hacer, coge un rotulador que después puedas borrar en el cristal. Coge cualquier objeto que tengas muy cerca tuya, a dos metros más o menos, o un metro. Y te pones la ventana de cristal. Te pones una ventana en tu casa o lo copias enfrente. Te pones la ventana y con el rotulador y el ojo tuyo fijo, fijo, cerrado un ojo, copias ese objeto, el contorno y las formas generales, interiores y exteriores, las vas copiando, registrando en el cristal con un rotulador, rotulador rojo, azul, ¿vale? Así que tenéis otro truquito, otro ejercicio que os va a ayudar mucho a daros cuenta de lo que hay que observar cuando copiamos. La ventana de Durero verdaderamente es el antes y después del dibujante, cuando se da cuenta que lo que está copiando es pura abstracción geométrica e inorgánica o orgánica, informal, se podría decir, o aformal de los objetos de atención que estamos copiando, tanto humano, animal, inerte o lo que sea. Ojo, cuando digo dibujar bien no quiere decir que se excluya a toda la historia de dibujantes de la historia del arte actual y del pasado y del futuro que no dibujan realistas. O sea, a dibujar bien me refiero en este contexto, ¿vale? Estamos en un taller o en un grupo donde hablamos sobre desarrollar la visión para dibujar objetos de forma naturalista, que en el lenguaje colonial se llama realista, en el lenguaje coloquial se dice, está dibujado realísticamente, ¿vale? Eso es de una forma coloquial, pero en el lenguaje académico-artístico es estilo naturalista, ¿vale? Porque el realismo, en verdad, en la historia del arte, es un movimiento artístico que es ya de principios del siglo XX, finales del XIX, más bien dicho, finales del XIX. En la era industrial, Daumier, todos esos pintores que pintaban a la gente del campo, cultivando, y, bueno, eran pintores que iban más allá de la academia, del neoclasicismo, y querían ser constructores, querían ser representadores, querían ser como una especie de periodistas de la época, pues ilustrar lo que en verdad veían en la vida diaria, pues escenas propias del pueblo, y después también ya se deformó a la caricatura. También en esa época, Daumier, que era realista, declinó su tendencia historicista del momento a caricaturizar personajes de la vida diaria, y ya también apareció el cómic, que fuera uno de los precursores del cómic. En este caso, el dibujo naturalista requiere una observación. Después está el dibujo de imaginación, que proviene todo de lo que hemos observado, o imaginamos, a priori, que ya es una cuestión bastante creativa, lo que queremos pintar. Entonces está el dibujo observado, transcrito. Yo le llamo transcrito, es como si yo traslado las imágenes, las formas geométricas que veo, las traslado al papel de una forma casi automática. Después yo suavizo las formas, le doy una tecnología, como he comentado antes, tecnología de la representación, que voy intensificando en los primeros planos, los contrastes, en el contorno y en las formas de las luces y las sombras, todo lo que está más cerca, más intenso, todo lo que está más lejos, más suave. ¿Entiendes? Entonces esa es una tecnología del dibujo que se va aprendiendo a base de copiar, copiar, después lo tienes que traducir al papel y dices, bueno, ya estás cambiando lo que estás haciendo. Claro, ya es cambiar, todo es un filtro, el filtro del dibujo. Pero para que salgan naturalistas, para que salgan realmente naturalistas, tenemos que tecnologizar, tenemos que virtualizar el espacio plano del papel y transformarlo, el objeto que estamos compiando, en una copia lo más exacta posible, pero utilizando ciertas tecnologías, que es esa. Lo más cerca, más intenso, tanto los blancos como los oscuros. Lo más lejos, más suavecito todo, más difuminado. Esto es la antesala de la perspectiva atmosférica que pregonó Leonardo da Vinci. Está muy bien y yo he disfrutado mucho en mi aprendizaje de mis principios, de mi primera época, en Bellas Artes, en la Escuela de Arte de Cádiz y en la Escuela de Sevilla, en la universidad. Lo que más me entusiasmaba, sinceramente lo digo, era la biografía de los artistas. ¿Por qué? Porque yo ahí tenía un alter ego. Yo quería ser como ellos y quiero ser como ellos, en el sentido de conseguir vivir y llegar a conclusiones, fórmulas y obras tan sublimes y tan, vamos a ver, oscuras, un poco misteriosas, ¿no? Bueno, como ellos, ¿no? Como toda la historia del arte y las buenas obras de arte, todas tienen un misterio oculto, ¿no? Y aquí está la cuestión de... Una de las cuestiones que me han animado a hacer estos tipos de talleres, de grabaciones, de audios. En la observación hay mucho de percepción y en la representación en el cuadro hay mucho de simbología y de conceptos que van más allá de la visión. Entonces, vemos que la historia del arte es todo un recuento de símbolos y de incógnitas que están en la imagen. El arte jeroglífico del pasado no fue sólo de Egipto. El arte jeroglífico es toda la historia del arte. Toda la historia del arte es un jeroglífico, es una desfase de información que tiene una dimensión o un plano exterior formal que ahí estamos nosotros trabajando, el lado formal de dibujar la realidad vista de forma geométrica. Y después está el lado simbólico, conceptual y oculto en todas las formas y objetos que el dibujante está representando. Que es ahí para otro taller, otro máster, otra vida. Porque esto es que ocupa mucho tiempo y es fascinante. Es el camino de la simbología del arte. Pero bueno, en este caso simbolicémonos nosotros como un gran artista que está copiando la realidad. Y os animo a que os inspiréis de los principios de todos los artistas de la historia del arte. A mí me fascinó Picasso, Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Van Gogh, Benvenuto Cicillini, escultor relacentista, Gauguin, Monet, Swotin, pintor expresionista de la época de Modigliani, también incluyo Modigliani, me encantaba. ¿Qué más artistas? Underwasser, Underwasser, un artista simbolista, pinta como mandalas y ciudades, vegetación y todo, me encanta. Es que os puedo decir muchísimos artistas, muchos artistas que me han inspirado, su vida y su obra. ¿Vale? Venga, a crear.